Aquí calentando el motor. Hoy va a ser un fin de semana sorpresa, porque la meteorología está de aquella manera, están lleno de nubes de convección, tanto diluvia como sale el sol, y no sé cómo va a ir. La primera etapa que haremos es intentar ir a Empuria Brabá. Saldremos ahora dentro de un rato, cuando el avión esté caliente, y para allá que vamos, si todo va bien, pues mañana nos vamos a Francia. Pero ya veremos a ver cómo está la meteo mañana. Aquí estamos ya saliendo de Igualada, con la montaña de Montserrat, siempre bonita. A los que estamos acostumbrados, pues nos parece normal, pero la verdad es que es muy curiosa. Y hoy con estas nubecitas que la tapan, está preciosa. Como veis, hasta ahora teníamos tormentas en todos los sitios. Estaba tanto Girona como Sabadell en marginal VFR. Y ya veis, mira, la tormenta se ha despejado, y como mínimo parece que aquí, vamos, no hay ningún problema. Está un poco turbulento por el tema de las térmicas, pero perfecto. A nuestra izquierda, aquí vemos la ciudad de Manresa. A la derecha tenemos la montaña de Montserrat, que como podemos ver también está llena de nubes. Acabamos de cruzar Vic. Ya pasamos las montañas, ya pasamos al lado de Girona. Está bastante movidito, pero bueno, vamos bien. Como esperamos, la gente se realiza. y tenemos más o menos como unos 15 20 nudos de viento que nos viene bastante del norte noroeste nos empuja y aquí como estamos justo aquí en la montaña pues turbulento vamos bailando por aquí aquí ahora podéis ver la construcción aquí vemos el llac de banyola nunca es fácil estudiar por y ahora va las entradas bastante turbulentas pero bueno hemos conseguido utilizar un poco espacio para que como el viento nos viene de cara el día hoy se presenta bastante interesante vamos a ver cómo va hemos hecho plan de vuelo hasta molén lo que pasa que bueno la primera parte parece que el método va a estar sin problemas porque si veis aquí en Emporia Brava hace un sol perfecto no hay ni una nube pero apertada mitad de camino parece que habrá nubes no hay ni una nube Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta luego. Buenos días. Gracias por ver el video. Aquí suele hacer mucho viento. Ahí hay un poco de viento. Hay unos pies nudos. Ahora ya abandonamos ya lo que es la zona de la costa. La costa se va hacia el este y nosotros tiramos norte. Ya llevamos 40 minutos de vuelo. Nos han entretenido un poco allí dando vueltas en Perpina. Estamos llegando a Ilu, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es famoso bueno puente. India 8753, donc je vous confirme. No sé cómo se ven a Gupro, pero son fuente de estos modernos y chulos. Y luego... Y luego... El techo está ajustito, pero bueno, hemos pasado sin problema y ahora al menos a distancia se ve todo bastante bien, al menos durante los próximos 10 minutos o un cuarto de hora. Estamos llegando a Clermont-Ferrand, bueno, de hecho esta es la ciudad, lo podéis ver aquí en la Gupro. Teníamos dos opciones, rodearlo por el este o por el este. El controlador nos ha sugerido que mejor por el oeste. Yo sé que nos queda a nuestra derecha, porque nosotros vamos rumbo justo casi norte. Y el trafic hacia la derecha, por 2 nautiques, y a 13 centímetros, la nulera, la pique. Los marchitos van subiendo. Y el trafic hacia la derecha, por el momento. Y el trafic hacia la derecha, por el 2 nautiques, por el momento. Panorámica de la ciudad. El trafic hacia la derecha. Tranquil, si tu puedes, un poco más al norte, un poco más al... Bueno, estamos a 10 minutos del campo, nos van subiendo. Pero, bueno, son las típicas, lo que decíamos antes, las tormentas están localizadas. En principio, lo que tenemos, el campo está justo delante. Justo delante, a 10 minutos. Y en principio parece que vamos a llegar bien. A ver, si no tenemos como alternativa, tenemos aquí Clermont. Aterrizando ya aquí. Está lloviendo, pero la visibilidad es ok. Aquí vemos todos los RVs. La mayoría deben ser franceses de por aquí cerca. No creo que haya venido mucha gente de lejos. Pero, bueno, nosotros lo hemos conseguido. La verdad es que el tiempo no ha estado tan mal. Hemos tenido que ir bajitos en algunos momentos. Y el único tronto ha sido estos cuatro últimos minutos. Que, bueno, nos hemos metido en la lluvia. Paciencia y lo que hay. Esta es la torre del aeródromo. Alucinar, porque con lo pequeño que es el aeródromo, vamos, tiene una cachotorre súper profesional. Aquí tienen la terminal donde está el aeroclub. La gasolinera. Es típica gasolinera francesa que tienes que tener la tarjeta de estrés de total para pagar. En principio me van a dejar, alguien me va a dejar su tarjeta y se lo pago yo en efectivo. Allí tienen más hangares. Aquí están los aviones. Tenían más de 40 aviones confirmados. Pero bueno, ya sabéis que cuando la gente ve mal tiempo, pues un montón de cancelaciones. Agradecemos con nuestro amacusis. Ya sabéis. Pues un lugar aspecto. Es cortito. Acabamos de despegar de Molin, ya nos vamos directos a casa. En principio hemos mirado los metas, todo parece que está verde, o sea que en principio no hay problema. Si es posible, puedes activar el flight line. Sí, señor, para confirmar tu llamación es ECHOXU, correcto? Eso es correcto. Ok, lo hago, señor. Y si se beneficia de la información de ECHOXU, correcto? 4530, ECHOXU, correcto. Volvemos a estar aquí en Vermont, esta vez ya de vuelta y volvemos a pasar exactamente para el mismo sitio. Dejamos esta vez, en vez de a la izquierda, en vez de a la derecha la dejamos a esta izquierda. Vemos el, no sé si se ve en la GoPro, pero está el campo allí de Clermont. Y nada, damos la vuelta aquí por encima de las nubes, muy bonito. Después ya giramos rumbo a, rumbo casi sur. Es lo que tenemos que seguir, un poco sureste. Vaya vistas que tenemos hoy. Si nos fijamos, está lloviendo, allí de nuestra derecha, más o menos donde fue el momento de la GoPro, ya se ve una columna de agua. De hecho, en las previsiones, pues eso es lo que hay. Hay mucha agua, que en principio parece que que sea un problema, pero una vez estás volando, pues ahí se ve el agua. Y a nuestras once, también se ve caer agua, en tope, pero no hay ningún problema, porque nosotros pasamos justo entre medio de las tormentas y nos enteramos. Aquí se ve claramente como cae el agua. Podemos estar sobre la ciudad de Milú, con su famoso puente, en otra dirección. Ahora vamos, dirección contraria. Llevamos una hora de vuelo y nos quedan, estamos casi en mitad de camino, nos debe quedar una hora y cinco, o algo así. Estamos llegando ya a Omar. Estamos haciendo exactamente la misma ruta de vuelta que la de Ida. Aquí, bueno, pues cruzaremos por Perpiñán, cruzaremos en Omar e iremos a parar un poquito más al este de la Jonquera. Es el punto que hemos escogido en el plan de vuelo para cruzar, para cruzar los puentes. Vamos ahora a 5.300 de Antuna. Ya estamos encima del mar, y aquí, a nuestra una, al fondo, ya está Perpiñán. Al fondo ya nos va la silueta del Pirineo, y justo cuando se acaba allí en el Cabo de Creus, que ya es muy bajito. Estamos pasando Perpiñán, al fondo de Islar. Al fondo de Islar. Sí, Al fondo de Islar. Sí, Al fondo de Islar. Es el punto de Islar. Sí, Al fondo de Islar. Sí. Sí. Pues, como os decía, aquí tenemos todas las tormentas. Y, bueno, lo que tiene es toda la previsión, ¿no? Sí. A veces la aciertan, y hoy es el día que la aciertan entrando por aquí, no tenemos ningún problema. damos un pelín de vuelta, pero bueno, también volamos un poquito más y pasamos por el Márquez, también es muy bonito. Estamos ya en el lado español, acabamos de cruzar la frontera en el Pirineo. Allí vemos Empuria Brava, justo en el Golfo de Rosas. Aquí a nuestra derecha ya el Pirineo. Aquí delante vemos el Montseny, detrás de estas montañas, de las primeras, está Vic. Saltaremos de Vic a Moya y Moya directos a Igualada. Esperemos que no haya ninguna tormenta en Igualada. Aquí estamos llegando ya a Moya y como podéis ver, la tormenta va bajando. Y allí al fondo, al final, se ve la mola en Sabadell. O sea que, y Montserrat, bueno, se ve algo de Montserrat. De momento vamos directos a Sabadell, un poquito hacia el sur, porque allí sí que no está la tormenta. Y si hubiera algún problema, pues tendríamos que parar en Sabadell. Si no, nos avanzaremos a Igualada. Hemos tenido que ir un poquito más hacia el sur, van a escapar el agua, si la veis. Allí enfrente se ve Montserrat y un poquito a la mola. Nos vamos directos a la mola y giraremos. No sé si se ve muy bien en la GoPro, pero allí al fondo se ve en Sabadell. Y nos cae un poco de agua. Ahora que ves la montaña Montserrat ya, estos están en casa. Vamos a cruzar la pista, echaremos un vistazo a la manga. Decidiremos qué pista utiliza. Bueno, pues aquí estamos, ya hemos llegado a Igualada. La toma ha sido un poco curiosa. Y después de un buen viaje, pues ahora ya toca una cervecita. Hasta la próxima. ¡Gracias!